¿Cómo enfrentar y derrotar a un peleador con un estilo extravagante, exótico como este? Este es Michel Pereira, un peleador de la UFC brasileño, cinturón negro en karate y en jiu-jitsu, con un estilo extravagante poco ortodoxo. Estos peleadores en pro del espectáculo, del entretenimiento son buenísimos. Veámoslo aquí, estos son movimientos muy, pero muy arriesgados. Esto es una recopilación que saqué del canal de TikTok, el Club de la Violencia. Así que si quieren ir a verlo, pueden hacerlo. Miremos aquí, ¿ustedes se atreverían a hacer esto en un combate? ¡Buf! Tremenda patada. A mí lo que me sorprende de esa patada que acabamos de ver, no es la patada en sí, sino cómo aguantó y no cayó noqueado. Bueno, miremos, causa intimida, causa, digamos, un poco de nervios pelear con una persona así, que se arriesgue a tanto, que sea tan segura de sí mismo para lanzar ese tipo de movimientos. Y como les digo, este peleador es cinturón negro en karate y en jiu-jitsu. Podemos decir que la combinación perfecta, juego de pie y juego de piso. Ahí está letal Michel Pereira. Estos movimientos que parecían de capoeira, que yo pensé que él era de capoeira cuando lo vi en su momento. Pero resulta que este tipo de movimientos, a pesar de que son impresionantes y ojalá hubieran más peleadores como él así, para que haya más espectáculo. Estos movimientos tienen un problema y es que consumen demasiada, pero demasiada energía. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que enfrentar a un rival con estilos poco ortodoxos, estilos raros, técnicas raras. Ya no hablemos solamente de las MMA o de las artes marciales mixtas, sino de cualquier deporte de combate. Lucha, judo, taekwondo. A mí me ha pasado en competencias nacionales que me enfrento a rivales que sé que no tienen la misma experiencia que yo, que no tienen el mismo nivel que yo y se me complican los combates. A pesar de que uno dice, yo sé que soy más fuerte, más técnico, tengo más experiencia, él es nuevo, no me puede ganar, esto debería ser un combate fácil. A pesar de todo eso, a veces uno se complica, porque son personas estilos demasiado raros. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar con personas con un nivel técnico alto, y uno espera que esas personas cuidan la técnica, intentan hacerla bien, miden la fuerza, entonces uno se acostumbra a eso. Pero cuando uno se enfrenta a una persona con un estilo raro, hablemos de un nuevo, por ejemplo, ellos no miden la fuerza, ellos le van a tirar técnicas con toda la fuerza, ellos no se regulan, tiran, atacan, 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 y si usted no está pendiente, pues definitivamente lo pueden sorprender y le pueden ganar. Yo hablo del ejemplo de la lucha porque es el deporte que yo practico, pero de seguro, si usted practica otro deporte como jiu-jitsu, taekwondo, judo, de seguro, si usted ha competido varias veces, de seguro le ha pasado alguna vez. Y si usted no sabe cómo enfrentar a esos peleadores, a esos luchadores, pues puede perder. Vamos a dejar esta recopilación de fondo mientras comentamos algunas cosas, y es que como ya les mencioné, ese estilo es contraproducente para el peleador que lo usa, porque consume demasiada energía. Si usted entra a un combate con el 100% de la intensidad, lo primero que va a gastar es el sistema anaeróbico, el sistema de energía anaeróbico consume glucosa, y lo máximo que puede mantener ese 100% con el sistema anaeróbico son dos minutos. Ya después de esos dos minutos usted empieza a consumir oxígeno, otro combustible, y lo máximo que usted puede mantener el 100% de la intensidad con el sistema aeróbico, que es donde consumimos oxígeno, son de 6 a 8 minutos, teniendo en cuenta que usted tenga el consumo máximo de oxígeno, mejor dicho, súper bien. Así que estamos diciendo que este peleador, en el primer round, fácilmente puede gastar toda su energía, y los otros rounds los va a enfrentar con el lactato por las nubes. El lactato, una sustancia que nos va a causar fatiga en los músculos cuando se está cansado, eso es responsabilidad del lactato. Lo que quiere decir de que este peleador, en el segundo y tercer round, si no logra ganar con su estilo agresivo, exótico y extravagante en el primer round, va a estar cansado y lo van a coger de bajada. Y justamente eso le pasó a Michelle Pereira en el segundo combate que tuvo en la UFC. Resulta que empecé a salir con una chica re linda y nos llevamos muy bien, el problema es que cuando tuvimos sexo, me di cuenta que tenía los pechos operados, porque le vi el pito. Lo primero que se debe hacer es simplemente mantener la calma. Sí, es difícil mantener la calma, mantenerla, soportar la presión de un tipo que está tire, tire, tire técnicas raras, tire técnicas que uno no sabe por dónde le va a entrar ni nada. Yo sé que es difícil, pero es lo primero. Mantener la calma. Y fue lo que hizo el peleador que se enfrentó contra él. Yo no me puedo ir, ah, como él me está tirando muchas técnicas, entonces yo también voy a hacer lo mismo. No, porque yo no estoy acostumbrado a eso, yo no puedo ir a medirme con el mismo estilo de él porque voy a perder. Tengo que mantenerme en mi estilo. Lo segundo sería que usted previamente haya hecho un estudio de los movimientos que más lanzan estos peleadores. Digamos que las artes marciales mixtas tienen algo de ventaja porque usted ya sabe con quién se va a enfrentar y usted tiene tiempo para prepararse, para analizar sus combates, mirar patrones de movimiento y más o menos tratar de adelantarse los movimientos que le pueda hacer. En deportes como la lucha, el tecondo, el judo, que usted va y se enfrenta y no sabe con quién, y usted se enfrenta con varios oponentes en un solo día, pues es un poco más difícil. Pero sí que hay peleadores o hay competidores que uno ya conoce, así que uno debe hacer la labor previa de estudio de esos peleadores, de esos luchadores, de esos competidores. Y si en definitiva son peleadores que usted nunca ha visto, pues tiene que tratar de mantener la calma, defender, tiene que tratar de defender, aguantar la presión y mientras tanto ir leyendo y reconociendo patrones de movimiento, que esa es una capacidad muy importante que debe tener uno para ganar este tipo de combates. Tratar de predecir, tratar de analizar patrones de movimiento de mi oponente. Y si usted logró reconocer esos patrones de movimiento que él repite, pues podemos contraatacarlo. ¿Dónde está el Eino Ariel? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! En el segundo round de esta pelea, Michel Pereira ya se nota con un nivel de intensidad mucho más bajo, ya los golpes no lo lanza fuerte, no lanzó ni un solo mortal más, ya se veía lento, ya estaba retrocediendo. Porque como les digo, por más de que su VO2 Max sea superior, su consumo de oxígeno sea altísimo, lo máximo que puede dudar al 100% son de 6 a 8 minutos. Por el contrario, si usted regula una intensidad del 70-60% o oscila entre el 100, luego vuelve al 50-60, pues usted puede durar mucho más. Y le pasó factura en el segundo y tercer round. En el tercer round también casi cae en una guillotina. Un tipo que es cinturón negro en Jiu-Jitsu. debido al cansancio fue agarrar un derribo de dos piernas, no tuvo la precaución de sacar la cabeza o hacer un derribo rápido, no lo pudo hacer rápido porque estaba cansado, pues casi que cae en una guillotina. Y como el segundo y tercer round estuvo huyendo, no mantuvo el centro del octágono, su oponente por el contrario mantenía encima de lanzando y lanzando golpes, pues al final perdió. Pero lo bueno de esta derrota es que le ayudó a analizar de que eso no puede hacerlo todo el tiempo. Está bien que debe ganarse el público, está bien que debe ganarse los aplausos porque definitivamente usted aquí, aparte de ser un buen peleador, tiene que brindar un buen espectáculo. Que no le pase como Javid Nurmagomedov, que muchas personas no le gustaban su estilo porque decían que era muy aburrido y quedó invicto en la UFC. Y tiene muchos haters porque supuestamente era muy aburrido y para algunas personas le parecía aburrido. Así que usted debe encontrar como un equilibrio entre resultado, rendimiento, que no lo va a lograr con estas pendejadas, haciendo fifladas mortales y estos movimientos que ya mencioné que eran exóticos y raros, pero también brindaron un buen espectáculo. Entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que usted ganarse el público. Y para resumir, esa sería más o menos la forma de ganarle a un peleador de esto con técnicas raras que nos pueden sorprender. Sería mantener la calma, hacer un estudio previo para leer sus patrones de movimiento, leer los patrones de movimiento dentro del combate, contraatacar esas técnicas que ya logramos leer que repite y dejar que se desgaste solo. Y cuando ya se haya desgastado, ahí sí es momento para que nosotros aumentemos la intensidad. Las lesiones no permitieron que... ... ... ... Gracias.